Cuando estamos jugando y alguien nos dice, ¿ahora quién le toca? Y si es nuestro turno, nosotros les decimos, ahora me toca a mí. Y esto en inglés se dice, it's now my turn. Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Great! ¿Once more? It's, it's now, it's now my, it's now my turn. Entonces, ¿cómo se dice, ahora me toca a mí? Yes, it's now my turn. ¿Y esto quiere decir? That's right. Ahora me toca a mí. Bye. See you next time. See you next time. See you next time. See you next time.